hola chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como digo siempre como habréis visto en el título en la miniatura y tal hoy vamos a estar en el ethics hub va a venir bastante gente creo no lo sé a lo mejor no hay nadie pero bueno vamos a hacer un fan meeting quiero conoceros a todos porque tema COVID y tal la última vez que fue a un evento pues hará dos años desde entonces ha pasado mucho tiempo y tenía muchas ganas y bueno ahora que el COVID lo permite y tal obviamente con las precauciones con cuidado y con mascarilla y con todos los la seguridad posible pues voy a poder conoceros a muchos de vosotros y bueno ya estamos en el parking y he venido con Arevalín que está grabando hola y ya hemos visto a un chaval súper majos todos y ahora vienen en teoría al fan meeting que era Pepe y yo pero de sorpresa para los chavales también vienen Guañar y Corco vale eso no lo saben pero bueno vamos a ver cómo reaccionan y nada tengo muchas ganas de conoceros porque ya me habéis dicho muchos por Twitch o Instagram que os leo siempre aunque no responda por Twitter por todos lados me habéis dicho que ibais a venir muchos así que no sé sinceramente no sé qué me voy a encontrar pero bueno que tengo muchas ganas de conoceros así que nada vamos para adentro y a ver si hay mucha gente o no y que te diga de a No es tu alevalenca, tú te conoces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy. Hay mucha gente. Mucha gente fuera, ¿eh? Me ha salido tu avión. Flipas, flipas. Mucha gente, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Estoy flipando. No es tuve. ¡Para! ¡Para! ¿Está muy bien? ¡Ya, ya! ¡'SILVANO! ¡Es que si yo no estoy bien! No, no, no... No, no... ¿Es que estás haciendo? Sí. ¿Está haciendo? Ya, si quieres, no es la fuerza. Si no, que nos lo sacaremos. Si no, que nos lo sacaremos. Bueno chicos, ya acabé el fanmeeting, ha sido la polla, literalmente ha venido muchísima más gente, he conocido a mucha gente, he venido ahora a la mansión de Heretics, las Chorchos aquí, Pepe, y bueno, simplemente eso, que gracias a todos los que habéis venido, nos hemos tenido que quedar dos horas más, que hemos estado, cinco horas. Cinco horas. Pues, nada, simplemente gracias a los que habéis venido, os mando muchos besos y nos vemos. ¿No? ¿Está bueno? Sí, ¿quiere probarlo? Sí, a ver. ¿Qué has venido de YouTube? Hola. Dios. Bueno, comer. Chao, chavales. 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 Gracias por ver el video.